Bienvenidos, en esta clase vamos a ver cómo crear un proyecto con Spring Boot Vamos a partir de cero, vamos a repasar un poco el IDE Acá tenemos el STS Y como vemos acá para trabajar con Spring Boot Acá tenemos la pestaña Boot Dashboard Que es bastante importante porque es donde se realiza el deploy En el servidor embedido de nuestro proyecto Acá podemos ver la traza del despliegue Y también los proyectos En caso de que no aparezca en la pestaña Podemos en Windows, en Show Views Y acá hay que buscar en otro Spring Y dentro de Spring aparece Boot Dashboard Pero como ya lo tenemos no hay ningún problema Bien, lo siguiente es crear un proyecto con clic derecho Como siempre, acá en el Package Explorer New Spring Started Project Bien, y acá tenemos la ventana para crear el proyecto con Spring Boot Es bastante sencillo Acá seleccionamos, por ejemplo, si vamos a usar Maven o Gradle Con Maven, la versión de Java 1.8, importante Y acá tenemos el tipo de Packaging Por ejemplo, YAR o WART Acá hay un tema importante que lo vamos a ver durante las distintas clases Pero podemos crear un proyecto Spring Boot Un archivo con un despliegue en un archivo YAR o en un archivo WART En un proyecto con estructura web, con el web app Y vamos a ver las diferencias Pero por ejemplo, si creamos un proyecto web con JCP Tiene que tener un empaquetado tipo WART Porque las JCP utilizan el directorio web app, web inf, donde queda nuestra JCP Por lo tanto, esa estructura de un proyecto web con el directorio web app Tiene que estar dentro de un WART A diferencia de YAR, también podemos crear proyectos web Pero no usando JCP Ahí podemos usar, por ejemplo, el motor de plantilla Timelift Cosas que vamos a ver en el curso Vamos a ver las diferencias Pero, como estamos partiendo, vamos a comenzar con un ejemplo WART Y utilizando JCP Que es bastante típico y tradicional Obviamente después vamos a ir a Timelift Y vamos a enfocar nuestro curso más a ese motor de template Entonces, seleccionamos WART Acá tenemos, por ejemplo, el GROUP ID Com, bolsa de ideas, sprintboot.app Acá le podemos dar un nombre proyecto Por ejemplo, sprintboot web holamundo Le pueden colocar el nombre que quiera Para comenzar, holamundo O le vamos a llamar JCP, web JCP Luego, en el package Este sería el package del proyecto con sprint El package base Le colocamos con .bolsa de ideas sprintboot.app Y siguiente Esta ventana es bien importante Porque acá se seleccionan la dependencia O más que dependencia Más que un YAR Acá seleccionamos un tipo de aplicación que queremos desarrollar Por ejemplo, si queremos utilizar el motor de template Timelift Nos vamos a motor de template Seleccionamos Timelift Si queremos seleccionar o trabajar con JCP Simplemente web Para JCP Ahora, si seleccionamos Timelift Por detrás de escena También va a incluir Todas las dependencias Maven o Gradle Las dependencias De un proyecto web Por ejemplo, va a incluir El servidor Tomcat Enveído Va a incluir El API Serlet Va a incluir Spring Web Spring Web MBC En fin Todo lo relacionado al proyecto web Y acá Con web A secas Va a incluir Serlet Y el API también de JCP Y habría que agregar un par de librerías a mano Para que se pueda compilar las vistas de JCP Tenemos acá también en SQL La opción de agregar JPA Para trabajar con persistencia Otro tipo de ORM JDC El motor de base de datos Hypersonic H2 Apache Derby MySQL En fin Acá están todos los motores de base de datos Típico Para trabajar Con Spring En Core Acá tenemos Para Spring Security Para trabajar con aspectos Caché Herramientas de desarrollo Sesiones En fin Está todo Seleccionamos un tipo de aplicación Que incluye componentes Acá vamos a agregar Web Y bueno Acá está la versión de Spring Boot Actualmente La oficial Es la 1.5.6 Pero también está en desarrollo Luego se lanza la 2 Siguiente Y finalizar Creo que Con esto Ya nos permite crear Un proyecto Con Spring Boot Paso A paso En la próxima clase Vamos a crear ya Un controlador con las vistas JCP Vamos a hacer El despliegue Quedamos hasta acá Les habló El profesor Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!